Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez soy yo, Berenice Delgado, su psicóloga y pues ahora vengo a traerles un videíto o hablarles de algo que pues me llamó la atención y quise hacer un análisis ahora de un par de novelas, después hablamos de canciones y del análisis de cómo las usamos para sufrir o cómo las canciones también traen todo este concepto dramático de sufrimiento, de la conmiseración y bla bla bla. Bueno, pues ahora me quería centrar un poco más en la cuestión de las novelas. He visitado a mi hermana y cuando he ido a visitarla pues a ella sí le gusta ver novelas, yo no soy de ver novelas, pero hace tiempo atrás cuando yo iba, estaban pasando en la tarde una novela que ella veía y que me llamaba la atención porque pues se resalta un poco la cuestión que quiero tocar en este video o el tema que viene siendo lo de el romanticismo de la infidelidad. Entonces, pero esa va a ser la segunda novela que quiero tocar. Voy a empezar con otra que está ahorita actualmente en la televisión y que ha tenido como un rating alto que es la de Destilando Amor o también conocida como la de La Gaviota. En esa novela, así como que muy a grosso modo, estuve buscando la información y me salió que el 91% de la gente le gustó, le gusta este programa. Esta novela es del 2007 de Nicandro Díaz. En esta novela actúan principalmente lo que es Angélica Rivera como Teresa o La Gaviota, Eduardo Ñañez como Rodrigo Montalvo y Marta Julia como Isadora, ¿no? Que viene siendo ahí la tercera en discordia, por así decirlo. En un resumen muy rápido, que este, esto me ayudó mi hermana, para el resumen. Resulta que esta chica trabaja como gimadora, conoce al señor Montalvo, que es alguien de dinero, que se enamoran y él se tiene que ir a Londres. Ella supuestamente se va con un grupo de personas que la quieren prostituir. Ella va embarazada, la atropellan, se tiene que recuperar, no alcanza a llegar para cuando se supone el año ellos se van a volver a ver. Entonces, cuando él viene y supuestamente le dicen que ya se fue de prostituta, él se enoja como un buen hombre impulsivo y macho y el primer impulso es ir a decirle a la tercera en discordia, que es Marta Julia, que es Isadora en la novela, que se case con ella. Entonces, súper consciente, lógico y lo más sabio que pudo haber hecho el hombre, ¿no? Se supone que se casa. Se casa, esta chava llega, lo ve que se casa, entonces ella se va y que empieza a trabajar y bueno, viene el rollo del empoderamiento, a lo mejor hay un poquito que es algo salvable, creo en la novela, que ella se prepara, estudia y se mete a trabajar, pero se lo encuentra. Ahí es donde yo quiero tocar el tema. ¿Por qué? Vamos a ver. Les voy a dar un poquito de base psicológica. Dice Landman y Manis de 1983, dice, en base a lo que es la corriente de la psicología cognoscitiva, dice que las personas interpretan los diferentes paradigmas. Un paradigma es un ejemplo o un modelo a seguir. Bueno, dice, las personas interpretan los diferentes paradigmas sociales utilizando planes, esquemas, prototipos y guiones interpretacionales. Y algo que me llamaba mucho la atención en esta novela, o en esta parte de la novela que alcancé a ver, porque esta semana que pasó me fui y me estuve ahí unos días con mi hermana y me tocó ver, pues que este hombre ya está casado, ¿no? La mujer está embarazada. Vamos a dejar de lado la historia, porque se supone que ella tiene un hijo que no es de él, que lo engañó y lo que ustedes quieran, ¿no? A lo que yo quiero entrar es cómo se interpretan o cómo se identifican a cada personaje dentro de la historia. Ya que aquí la cuestión es que si lo vemos del modo romántico, decimos, ay, es que ellos tienen que ser felices. O sea, la esposa no importa porque es una loca, facilota, que le están casquetando un hijo, es una dramática. Pero vos, oigan, el tipo se la pasa hablándole a la otra y está casado, ¿no? Dirías tú, te amo, vamos a vernos, mi amor, y la esposa en la casa, ¿sí? Entonces es la clásica historia del, es que es el pobre hombre que por circunstancias está en un matrimonio, que no quiere, que no es feliz y sufre por el real amor de su vida, que es la tercera mujer en discordia. Y la tercera mujer en discordia, pues te la ponen como la mujer linda, este, que lo ama a pesar de lo que sea, que trata de no, este, dañar su matrimonio, pero pues es que ese pobre hombre sufre en esa relación y pues ellos tienen derecho a ser feliz porque esa mujer es una loca. O sea, la esposa, ¿verdad? Ya habíamos entrado un poquito en este aspecto de entrar en el papel de la esposa. Lo que yo quiero ver aquí es cómo se romantiza, se centra en el concepto romántico de la infidelidad. O sea, yo creo que hasta muchas esposas cuando están viendo la novela, dicen, ay, sí, que Gaviota sea feliz con él, ¿sí? Pero decimos, bueno, si ese fuera el caso de una como esposa, no diría, no, no manches, o sea, ¿estás casado conmigo? Y que, sí, o sea, lo que yo quiero no es tanto entrar en la historia, porque digamos, es que la historia, no, sino cómo es que nos proyectan a cada uno de los personajes. La esposa es la loca, histérica, pero pues a base de qué, a base de que este hombre se la pasa cortejando a la otra, buscándola, diciendo que la ama y que no sé qué, en lugar de hacerlo de una manera madura y directa y decirle, ¿sabes qué, Isadora? Lo nuestro no está funcionando, ¿sí? Hay que hablarlo maduramente, los sentimientos no son lo que deberían de ser, o bla, bla, me voy a hacer responsables de mi hijo, te voy a dar para la manutención, te voy a apoyar a ti también, si quieres te apoyó en un proyecto personal, bla, 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 ¿sí? Pero entramos en este rollo. Y luego meten a la esposa como la loca, histérica, que bueno, en cuestión de ego, pues se pone a pelear con la amante, a ir a pelear al hombre, a ir a reclamarle a la otra, y luego la otra en su papel de digna, de pobrecita, de que, ay, sí, o sea, él me ama, pero es que es casado, o sea, pero, ay, algún día él va a ser feliz y vamos a ser felices, bueno, X, ¿no? Sacando a esta tercera persona, o sea, la cuestión de la pareja es esto, no lo manches, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y esto es lo que nos venden, la normalización y el romanticismo de la infidelidad, por la historia de que el pobre hombre tiene que ser feliz, por sus decisiones pendejas. Pero bueno, ahora, antes de entrar a la segunda novela, les leo otro concepto de las representaciones sociales y los estereotipos. Dice, los estereotipos son premisas informativas que sirven como guía para la comprensión y organización de la realidad. Dice, sistemas de categorización preexistentes que la persona ha asimilado de su ambiente social y que permiten reducir la información del medio organizándola con base en esas categorías y premisas existentes. Ahora dice, en última instancia son una orientación para la conducta, una orientación para la conducta, una guía para el comportamiento. Nosotros aprendemos de lo que vemos y con lo que crecemos y muchos crecimos con estas novelas y las siguen transmitiendo y las seguimos comprando y queremos seguir resolviendo la vida de los protagonistas de la novela y seguimos creyendo en esos prototipos que se nos dan. Los estereotipos son esquemas de referencia hacia determinadas personas. Dice, clasificaciones y juicios grupales y colectivos. Por tanto, dice, son estas clasificaciones o juicios grupales por las que cumplen la función de organizar el razonamiento natural colectivo de las explicaciones sociales cotidianas. Dice, Páez y Allistarán de 1987, son juicios y atribuciones colectivos que la mayoría de las veces trascienden en el tiempo, más allá de la generación en la que se creó. O sea, los que crecimos con estas novelas no es suficiente. Estas ideas se transmiten de mujer a mujer. O sea, nos las transmitimos de mujer a mujer. A lo mejor en alguna ocasión nosotras como amigas le llegamos a decir a una amiga, no amiga, pues es que, uy, su esposa se ve que es una perra y es una cabrona y está loca. No lo quiere, no lo valora. O sea, a ti te ama, tú sí lo quieres. Pelea por él. Tienes que ser feliz porque él también se merece una mujer como tú y bla, 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 bla. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, ahora, de esto me quiero ir a la otra novela. La otra novela que es la de Amor es verdadero. Yo creo que muchos la vieron porque hasta yo me llegué a enganchar ahí con un par de capitulillos cuando visitaba a mi hermana. Y este, pero, o sea, razonaba el concepto y yo decía, no mames, o sea, ¿qué pedo? Porque este tipo, karateka y no sé qué, súper yoga y sabio y whatever, siempre le dan estos papeles a ñañes, da como que le queda el del tipo inmaduro, impulsivo, indeciso, inseguro, o sea, facilote, este, un niñote. Prácticamente como hay muchos, ¿no? Bueno, entonces, Amor es verdadero, decía que el 94% de la gente, o sea, le había gustado, o sea, si lo googleas, le había gustado a la gente. Esta novela es del 2012, de Antonio Arbizú, sale Erika Buenfil, Eduardo Ñañez, Mónica Sánchez, ¿no? Erika Buenfil es Victoria, la señora de dinero, Eduardo Ñañez es José Ángel El Galán y Mónica Sánchez es la esposa, es Cristina, la esposa de José Ángel. Entonces, él tiene un matrimonio estable, es un hombre de su hogar, con su esposa, es su hija que es adoptada, que no sabe, no sé qué pedo, algo ahí. Entonces, este, en una ocasión que quieren asaltar a la señora, la salva, se vuelve su guardaespaldas y de ahí la señora empieza a coquetearle, a coquetearle y él también, empiezan a hacerse ojitos y claro que le llama la atención la señora guapa de dinero. ¿Y qué empieza a pasar? Pues claro que la esposa se le empieza a oler. Pero aquí, ¿qué queremos todos? Todos decimos, ay, es que está bonita la historia de ellos dos, de Victoria y de José Ángel. O sea, tienen que estar juntos. Pero, ¿por qué? Digo, bueno, a fin de cuentas, si él está de cabrón y anda de canijo, pues sí, lo mejor que puede hacer Cristina es decirle, ¿sabes qué? ¡Bótate! Pero claro que ella, como ya lo habíamos visto en el video de la esposa pendeja, pues, como una esposa va a buscar opciones para decirle, mi amor, o sea, teníamos una familia bonita, feliz, nuestra hija, todo. Y qué rollo, o sea, pero nosotros sí compramos el concepto de decir, es que ellos merecen estar felices. Y empezamos poco a poco, como la historia va transcurriendo, a ver a Cristina como una loca. ¿Verdad? Sí, dices tú, pero no lo es. O sea, es una esposa que tenía una familia tranquila y que de repente, o sea, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y dices, ah, mira este qué canijo. O sea, le llamó más la atención la señora guapa, de dinero, estilera, o sea, con clase, ¿verdad? Siendo que esta señora también es casada. Y ya vivió la infidelidad por parte de su esposo. Y esto le da la justificación para ella también ser infiel, ¿verdad? Ay, qué bonito. Y dirán, ay, pero no tuvieron nada que ver, o se esperaron hasta que la otra pobre mensa se murió, creo que se muere, ¿no? Hasta que la tuvieron que matar. Para que la relación ya dijera, oh, ahora sí pueden ser felices y estar juntos. Y eso compramos, o sea, mentalmente eso compramos. ¿Cuántas veces les digo, algunas de ustedes no les ha tocado vivir esto con alguna amiga o a lo mejor ustedes mismas? Y nos vendemos esa historia de creer que es romántico, ¿sí? El, como mujeres, no tener ese propio valor de discernir o distinguir los límites, ¿sí? Y no vamos a entrar en el concepto del hombre, porque ya lo hemos dicho, el pobre hombre violado, sufrido, no. No, no, porque si nos metemos al personaje de José Ángel y en el otro de Rodrigo Montalvo, o sea, es un pendejo. Inmaduro, impulsivo, inseguro, no sabe lo que quiere, o sea, es un niñote, como les digo, ¿sí? No vamos a entrar en ese concepto. Yo lo que quiero es como retomar en el aspecto de nosotras como mujeres, con qué prototipos, con qué esquemas mentales, sociales hemos crecido en base a las relaciones, en base al amor, en base al normalizar la infidelidad, cuando se cree que hay justificaciones. Igual esto lo podemos poner del otro lado, ¿eh? En las cuestiones femeninas, cuando decimos, es que el hombre no le pone atención, es que la trata mal, es que casi no es atento con ella, o, sí, pues es que lo más sano, ahí diríamos hasta por salud mental, pues corta tu relación, corta tu relación sana y luego puedes iniciar otra relación, ¿sí? Y con una persona que te valore realmente, pero no, no hacemos eso. Es más fácil tomar otras opciones, les digo, y seguir normalizando y viendo de una manera romántica las cuestiones de la infidelidad. Y pues hablamos de muchos principios sociales que se necesitan tener y valores dentro de una sociedad, ¿sí? Y no es por ser puritana, ni persinada, ni creer que, ¡ay, soy asustadiza! No, pero es necesario, es necesario crecer con valores, con estos principios que se tienen que ir aprendiendo y se tienen que ir heredando, para ir dejando una sociedad un poquito más sana, ¿sí? Ahora, si entramos en las cuestiones del romanticismo, porque es lo que nos venden mucho en las novelas, ya sea con infidelidad o sin infidelidad, pues el romanticismo es pasajero. Pero sabemos que el amar es una decisión, no una emoción, pero eso lo podemos ver, si quieren, luego para otro videíto. Que sí me gustaría retomar un poquito, ya que hablamos como el concepto de la esposa pendeja, por qué tomamos ciertas decisiones para estar o hacer o lo que sea. También me gustaría como retomar, no tanto en el aspecto del amante, sino el de por qué como mujeres, ya sea enamorarnos de un casado, con pareja, solo, o como mujeres tener una relación tras otra que no duren más de tres meses, cuatro meses, por qué nos gusta estarnos enamorando, qué es lo que pasa, qué es lo que se libera en nuestro cerebro, por qué nos causa ese placer, esa luna de miel, como le dirían, queremos estarla viviendo y viviendo y cuando ya nos aburre, ya no queremos construirle, ni queremos invertirle a una relación, es más fácil desecharla y buscarnos una nueva que nos haga sentir la emoción, como una droga. Pero lo podemos ver, yo les digo igual, en otro videíto. Sí, por ahorita nada más era lo que quería retomar, porque yo digo, pues es que mis sobrinas ven esas novelas con mi hermana, o hasta mi hija se sienta re a gusto a ver la novela. Yo digo, o sea, ¿por qué estamos poniéndole esos términos tan románticos al ser infiel? Le digo, ya sea por cuestión de hombre o de mujer, ¿sí? Tenemos que entender que lo más sano es que si en una relación algo está fallando, es porque hay que trabajarle o hay que invertirle, ¿verdad? Cuando quieres salvarla realmente, cuando no estás buscando las excusas para ser infiel, tienes que invertirle. Y si no funciona, o si definitivamente ya, como dice la doctora Polo, está irremediablemente roto, pues terminarlo por lo más sano, ¿no? Y acabarlo y decir, pues, cada quien por su lado y terminar lo mejor posible. Creo que sería lo mejor. Creo que tenemos que empezar a cambiar nuestros paradigmas, nuestros prototipos, nuestros esquemas mentales, para ser más sanos al momento de llevar relaciones interpersonales, ¿sí? Y les digo, bueno, esto todo viene desde más atrás, pero no es justificación. Creo que podemos empezar ahora a empezar a cambiar esto dentro del núcleo familiar, porque hace mucha falta. Hace mucha falta. Creo que sí. ¿Sí? Bueno, entonces les dejo hasta aquí. Espero que me regalen un like. Se suscriban si les interesan mis temas. Y pues nos vemos después, ¿sale? Les mando un enorme beso. Y pues, Berenice Elgado, su psicóloga. Charla de mujer a mujer, ¿sale? Bye.